Si estas dos cosas se tocan, muchos aspectos se despejan en ti durante ese periodo de tiempo. Muchos aspectos significa tus pensamientos están claros, tus emociones están fuera y hay una percepción muy clara de lo que está pasando a tu alrededor. El yoga no tiene que ver con el estado físico. El estado físico es solo una consecuencia. Lo importante es conseguir la geometría correcta de la vida, porque el universo físico es todo geometría. ¿Por qué, donde quiera que vayas, para, ya sabes, predicar o hablar de cosas, te sientas en una posición particular? Ya sabes, con las sandalias quitadas de la pierna izquierda, la pierna izquierda arriba y la derecha en el suelo intacta. ¿Es tu estilo o es una forma de que una persona debería sentarse? Lo que se llama como hatha yoga, las posturas físicas es... Se trata de manipular el cuerpo de tal manera que llegas a una cierta perfección geométrica, que tu geometría está alineada con la geometría más grande de la creación, para que siempre estés en sincronía, nunca estés fuera. Y qué tan equilibrado estás, lo claro que ves las cosas y lo bien que haces las cosas, simplemente depende de lo sincronizado que estés con todo lo demás que te rodea. Ya sea que se trate de personas, o árboles, o la vida, o solo el espacio. Si estás en sintonía con él o no, decidirá cuán suave, cuán libre de fricción es tu función en el mundo. Ahora, no me siento así todo el tiempo, solo cuando hablo. La forma en que estoy sentado sí tengo que explicar. Hay muchos aspectos. Un aspecto simple es el talón izquierdo. El talón izquierdo es... Hay un punto en el talón izquierdo que hoy en día las ciencias médicas se lo llaman el Aquiles. ¿Has oído hablar de eso? ¿Has oído hablar del hombre? ¿Aquiles? ¿Has oído hablar del hombre? ¿Has visto la película? ¿No viste la película? ¿Troya? ¿No la viste? Un chico inocente. Entonces, pones tu Aquiles en lo que se llama amuladhara, o el perineo de tu cuerpo, si estas dos cosas se tocan. Muchos aspectos se despejan en ti durante ese periodo de tiempo. Muchos aspectos significa que tus pensamientos son claros, tus emociones están fuera, y hay una percepción muy clara de lo que está pasando a tu alrededor. ¿Has oído que Aquiles fue asesinado porque le dispararon una flecha en el talón? Tú no crees que si alguien te hace daño en el talón, morirás. ¿No es así? Pero Aquiles murió de esa manera. Y hay otra persona que murió así en la India, mucho antes que él. Ayer fue su cumpleaños, Krishna Janmastami, también murió de esta manera. Lo que esto trata de decirte es que fueron asesinados de una manera experta, no solo cortarte la garganta o romperte la cabeza, pero solo poniendo un punto en el Aquiles, así que tenían que morir. Así que hay un cierto sistema, un sistema de energía en el cuerpo. Si ese punto de Aquiles está en contacto con tu muladhara, cuando te sientas así, hay un cierto equilibrio, que tú no tomas ningún partido. Mira, todos tenemos nuestras propias opiniones, ideas, ideologías, cosas, nuestras propias experiencias de vida. Tus propias experiencias de vida y las impresiones que has tomado en tu mente influyen en todo lo que ves. ¿Te gusta esta persona? ¿No te gusta esta persona? ¿Amas a esa persona? ¿Odias a esta persona? Todo esto es porque constantemente estás tomando posiciones propias. Pero, si realmente quieres conocer la vida, lo más importante es que no tomes ninguna posición. Estás dispuesto a mirar todo con frescura en cada momento de tu vida, absolutamente fresco, cada momento de tu vida. Esto es muy difícil de entender para la gente. La gente que ha estado conmigo durante 30, 35 años, todos los días están conmigo, trabajando conmigo, haciendo tantas cosas. Todavía no tengo una sola opinión sobre ellos. Solo cuando necesito hacer algún trabajo, puede que mire sus capacidades y esas cosas. Pero, no tengo una sola opinión sobre nadie que esté a mi alrededor durante tanto tiempo. A estas alturas debería haber formado opiniones, pero no lo hago porque esa es la esencia del proceso espiritual, que estamos constantemente mirando cada vida como una posibilidad. Por supuesto, hay una distancia entre la posibilidad y la realidad. Algunos tendrán el coraje y el compromiso de viajar a esa distancia. Algunos no tendrán el coraje y el compromiso de viajar a esa distancia. Pero, cada vida es una posibilidad. Si quieres mantener esa posibilidad abierta, nunca jamás te formes una opinión sobre nadie de ningún tipo. Bueno, malo, feo, no te formulas estas opiniones, simplemente lo miras ahora mismo. ¿Cómo están ahora mismo, este momento? Es todo lo que me importa. ¿Cómo estabas ayer? No es asunto mío. ¿Cómo puedes estar mañana? Veremos. El mañana debe ser creado, no concretado ahora mismo, ¿no es así? Es una cierta geometría del cuerpo. Si manejas bien la geometría del cuerpo, debes, te digo, ahora mismo las culturas occidentales se están propagando. El yoga es otro ejercicio de estiramiento. En vez de eso puedes hacer pilates, en vez de eso puedes hacer boxeo, en vez de eso puedes jugar al tenis. Mira, si quieres estar en forma, ve a correr a algún sitio, sube a una montaña, juega al tenis, haz algo. El yoga no tiene que ver con el estado físico, el estado físico es solo una consecuencia. Lo importante es conseguir la geometría correcta de la vida, porque el universo físico es toda geometría. Ahora este edificio está parado aquí. El tiempo que permanecerá, si caerá sobre nuestra cabeza hoy o estará de pie por mucho tiempo, depende esencialmente de cuán geométricamente perfecto sea. Lo mismo ocurre con el cuerpo, lo mismo ocurre con el sistema planetario, lo mismo ocurre con el universo, lo mismo ocurre con todo. Planetas… El planeta Tierra gira alrededor del sol, no con un cable de hacer unido a él. Solo la perfección de la geometría, ¿no es así? Si se sale un poco de la geometría, así sucede, se irá para siempre. Y eso es cierto contigo también. Si te sales de tu geometría fundamental, te irás. Es muy importante a una edad temprana hacer las cosas correctas para traer un sentido correcto de la geometría. Ahora te vuelves competente para ir por la vida. Aquellas personas que piensan que solo les deben pasar cosas buenas, obviamente no son aptos para la vida. porque si no sabes cómo pasar por situaciones duras, bien, alegremente, entonces evitarás todas las posibilidades, ¿no es así? Evitarás todas las grandes posibilidades de la vida simplemente porque quieres evitar un poco de dificultad. Solo cuando estás geométricamente en un cierto estado de congruencia, entonces estás dispuesto a pasar por cualquier situación, no importa cuál sea.